Para intercambiar experiencias sobre el trabajo docente educativo en zonas rurales de la provincia Granma, maestros, metodólogos y especialistas participaron en el evento científico de escuelas de montaña. El encuentro se realiza a cada curso escolar y este año tuvo como sede el municipio de Niquero. No solamente el evento tiene como objetivo exponer las experiencias de avanzada en el orden metodológico y pedagógico, sino también estimular al maestro que trabaja en la zona más intrincada de nuestras serranías por esa labor tan hermosa que ellos realizan de entrega sistemática. Dentro de su programa de actividades estuvieron recorridos por centros escolares destacados, intercambios con pioneros, así como debates de temas para perfeccionar los procesos educativos y estrategias de aprendizaje. En diferentes comisiones se presentaron 29 ponencias donde los investigadores abordaron temáticas vinculadas a la organización del trabajo metodológico en las zonas escolares, el trabajo con las lenguas española e inglesa, las didácticas particulares de la clase única en el multigrado, así como el vínculo de la promoción de lectura y la informática en los programas educacionales. Se presentaron trabajos donde se va a trabajar la clase única que nos sirve para los niños del sector rural, en las escuelas de multigrado específicamente, y esto también se puede aplicar a la enseñanza del idioma inglés, que en estos momentos es una asignatura priorizada en nuestra provincia. Durante tres días, más de 60 maestros y funcionarios del sector rural Granmen se enfatizaron en la importancia de generalizar iniciativas metodológicas que favorezcan la preparación de los pedagogos y el conocimiento de los alumnos en los diferentes niveles. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.